¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? ¿Qué es el partido? El partido que, lógicamente, como habéis visto, se puede haber decantado de cualquiera de los dos lados, pero que cayó del nuestro. ¿Preguntas? ¿Qué es el partido? 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 ¿En el penúltimo ataque de la prórroga? ¿Qué es el partido? 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 Porque ahí no estaban en zona, estaban en individual y ya habían pasado, me parece, que siete, bueno, pues casi siete minutos de ese momento, seis minutos, ¿no? Cuatro y pico de la prórroga y los dos últimos del cuarto cuarto.